Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche Lo saben bien, que aunque él lo niegue tú me conoces Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar Quiso reír, te hizo llorar y te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Y te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Llegó tu pistolero, revolteaste el abispero Déjame la pente en trasero Dale a mi hiki en el mollero Si no me das un canto me voy mal pudero Pistolera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte la trastera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la listera y en la escalera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame como una ramera Gritando a mi nombre que soy el hombre Que te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Que te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Esta noche es inevitable Yo quiero darte cable Regretable a tu cuerpo saludable Pida por esa boca señorita hable Y tomarle te voy a sacar con el sabre Raca, placa, tú comes espinaca Hazlo conmigo en la butaca No tengas miedo yo no aguanto con melaca Siéntate conmigo en la maca Fumémonos un tabaco Chulita, acuérdate de mi macaco Acuérdate del traco del bellaco Que te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Que te puso a bellackear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Looney Tunes más flow Whisky y Yandel Whisky y Yandel Y a diapes Otra más Looney Son cien mil copias obligados Yandel Yandel Con calma pa' que no lloren Esto sí es más flow Looney Otro palo Otro palo Ja, ja, ja